Hay una historia que va de boca en boca entre los buscadores de oro y los marineros. Una isla en medio del mar, en el fin del mundo. Es uno de los lugares más salvajes y grandiosos que se pueden encontrar en la tierra. Sus acantilados son más altos que torres. Las aguas de los ríos están envenenadas y sus montañas, enexploradas. Allí se esconde un tesoro. Yo sé cómo encontrarlo. Estoy seguro. Le he pedido a un gaúchito que reuniera una tripulación para que me lleve a la isla. A cambio, le prometí una parte de lo que encontremos. No conozco a ninguno, pero seguramente habrá piratas y mercenarios, codiciosos y traicioneros por naturaleza. ¿Cuánto pesos vale la palabra de un pirata?